Aquella noche que te tuve entre mis brazos cuando la luna desde el cielo nos miró cuando juntamos nuestros labios en un beso con aquel beso que tu boca me engañó yo nunca supe por qué fue que me engañaste por qué más tarde te olvidaste de mi amor yo solo sé que aunque en la calle me emborrache solo tus besos calmarán este dolor aquella noche me persigue con su sombra con su recuerdo que me sangra acomodada por qué dejaste mi pobre alma enamorada con una herida que jamás se borrará hoy que ha pasado tanto tiempo sin mirarte ya que ha aguantado tantas veces mi dolor sería muy justo que dejara de quererte que me olvidara para siempre de tu amor pero mi pobre corazón lo tienes preso y de mi mente yo jamás te borraré porque mi vida envenenaste con un beso aquella noche que yo nunca olvidaré aquella noche me persigue con su sombra con su recuerdo que me sangra acomodada porque dejaste mi pobre alma enamorada con una herida que jamás se borrará con su sombra